Tu cabeza y tu cuerpo me llaman Ay, no lo lo pensaré, por tu ventana que estaré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene rojo No importa el peligro, yo te quiero ver No importa tu, yo te quiero estaré No importa el que vía, me apropiándolo todo Pero en esta noche 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 No importa el que vía, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo todo Pero en esta noche Pero en esta noche Serás bien esta noche No importa el que vía, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo todo Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí Me apropiándolo todo Me apropiándolo todo No importa el peligro, yo te quiero ver No importa el que vía, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo todo Tú eres quien a mí, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo todo No importa el que vía, me apropiándolo toda Te Alrighty dos Te bleiben eh, me apropiándolo Que en tu cama te quede Que comeré en la cabeza los pies